¡Súpercar! ¡No, no peligro jamás! Y lucho inplacable, ¡protege a los buenos, combate a les avoir mal! ¡Súpercar! 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 REVOLUCCIONES POR MINUTO MIL EN EL TACÓMETRO Los demás niveles normales. Sistema de propulsión de la bomba A53 libras de presión. Es todo, Mike. Puedes probarlo cuando quieras. Qué lástima que yo no esté con él, profesor. Lo mismo digo, Jimmy. Es el adelanto más importante que hemos logrado hasta ahora. Nunca habíamos intentado sumergir a supercar a tanta profundidad. Lo único que me preocupa es que si algo llega a funcionar mal, esta vez sí será peligroso. Hay tantas cosas que aún desconocemos. Un ligero error y sería el final de Mike y del supercar, ¿sabes? Ya estoy listo, Dr. Vicker. Ah, qué hermoso día, ¿verdad? Hasta siento deseos de nadar. Pues yo no. Y ojalá no me mojen los pies. Sigamos adelante. Correcto. Te observaré. Cerrando la cabina. Cerrada y ajustada. Eso espero. Conectando las turbinas. ¿Cree que todo salga bien, doctor? Todo está calculado con mucho cuidado. Sí. ¿Calculado, dice usted? Sí. Pues yo no creo que la estructura pueda resistir tanto. Sin embargo, hay que admitir que supercar es maravilloso. Gracias. Cuando hayan terminado de discutir, bajaría a investigar quién tiene razón. Ah, otra cosa más. Subo el periscopio. Periscopio funcionando. La bomba de propulsión también. Máquinas funcionando. Todo se encuentra en orden. Hasta ahora. Ojalá que todo siga igual a 400 pies bajo el agua. Yo también, eso espero. Aguarda. El profesor habla del laboratorio. Eh, hola, profesor. Todo parece estar en orden en nuestros aparatos. ¿Funcionan bien sus instrumentos? Todo está bien. ¿Puedes oírme, Mike? Muy bien, profesor. Descuide. Aún no entiendo por qué no lo podemos ver por televisión, profesor. Bien, Jimmy. Te lo voy a explicar. Mientras no diseñemos un equipo diferente, las ondas del radio no llegarían hasta aquí, mientras supercar está sumergido. Las ondas del radio no tienen mucha fuerza en el agua, mucho menos las de televisión. ¿Y qué es lo que piensa hacer, doctor Vickers? Bien, ha arreglado la antena transmisora que flotará sobre supercar en una boya mientras esté sumergido. Con un cable, Mike, desde supercar, se comunicará con la superficie de ahí. Lo escucharemos en forma normal. Lo malo es que el cable es un estorbo. Lo único que espero es que no se atore contra algo o que el foro del cable se filtre y cause un cortocircuito interno. Bien, veremos qué sucede. Voy a elevarme ya. Voy a forzar un poco las máquinas en vuelo normal. Se calentarán. Hasta ahora todo va bien. Llamando a supercar. ¿Cómo va todo por ahí, Mike? Muy bien. Ahora vuelo sobre el agua. Cortar el vuelo vertical a ver si flota. Mis felicitaciones. Está flotando. Mi querido amigo, eso ya lo sabíamos. Ahora lo que queremos saber es a qué profundidad puede hundirse. Ya lo averiguaré. Llenando tanques de rastre, de vapor y estribor. ¿Cómo va todo, profesor? Según mis instrumentos, los dos tanques están llenando a la misma velocidad. Pero guíate por los tuyos. Quizá tengas que eliminar lastre cuando empiece la inmersión. Es muy fácil llegar hasta el fondo, pero hay que tener cuidado al hacerlo, ¿no es eso? Empiezo a acelerar. Sumerge. Hazlo con mucho cuidado, Mike. Si algo funciona mal, vacía los dos tanques en el acto y sube. Correcto. Así lo haré. Se ha sumido como una roca. Lo único que se ve es la boya de la antena. Hola, profesor. Parece que se sumerge normalmente. ¿Qué dicen sus instrumentos? Normales, doctor Bicker. Pronto estará a profundidad del periscopio. Piloto, no más. Piloto, no más. ¿Puedes oírme? Muy claramente, Mike. Te oímos muy bien. Es un consuelo. ¿Qué tal usted, profesor? ¿Puede ver algo por la televisión? ¿Qué es lo que se ve en la pantalla, profesor? Me parece que eso es lo que Mike está viendo por el periscopio de Supercar. A nosotros nos lo transmite por la antena que está en la superficie. Todo funciona bien. Ahora me sumiré hasta el fondo. Los tanques están llenos. Corto la aceleración. Dejaré que baje lentamente. ¿Estás a cien pies? ¿Ahora ciento cincuenta? A doscientos. ¡Cállame! ¿Está todo bien, profesor? Creo que sí. Doscientos cincuenta. Sigue así como vas, Mike. Cuatrocientos. ¡Lo lograste! ¡Bravo! ¿Cómo te sientes ahí abajo, Mike? Bien, profesor. Creo que una parte de la operación ha salido bien. El agua está clara. Todo va bien. Desde aquí veo la boya. Me parece que se encuentra debajo de ella ahora. Qué silencioso está aquí. Y son pocos los peces. Al menos nadie parece interesarse en mí. Comparemos instrumentos y probaré los motores. ¿Listo, profesor? Adelante, Mike. ¿Quiere decir que lo logró? ¿Se encuentra bien? ¿Has oído eso, Mitch? ¡Lo logramos! ¿Qué sucede, Mike? Entra agua. Agua. Doctor, yo ya sabía que sucedería eso. La estructura se está filtrando. Será mejor que le ordene subir. Mike, ¿qué tanta agua entra? No entra agua. Pero de todos modos sigue filtrándose. Parece estar entrando por el lado izquierdo de la cubierta de la cabina. Es posible que no haya cerrado bien. O quizá la presión del agua es demasiado fuerte. Esta es la primera vez que lo probamos. Mike, sube tan pronto como pueda. Muy bien, profesor. No debió parar los motores. Los necesitará para expulsar el agua de los tanques. ¡Micker! Sí, profesor. ¿Cuánto tiempo tardará en subir? Todo depende de lo que tarden las máquinas en arrancar. Llamando a Supercar. Llamando a Supercar. Lo escucho. ¿Qué se le habrá ocurrido? Empiece ahora a ascender. Correcto. Cargando máquinas. Espero que funcione igual a esta profundidad. No hasta nueve. Cinco mil. Siete mil. Esto es muy peligroso, doctor Piquet. No sé si le vamos a aumentar la presión hasta quince mil con la carga adicional de agua. ¿Qué cree usted? Mi opinión es que debes disparar los cohetes hasta once mil. Lo haré a los once mil. Ahora casi está en diez mil. Diez mil quinientos. Está en once mil. Disparo cohetes. No funciona. Bien, ¿ahora qué? ¿Qué ha pasado, profesor? Es que hay que aumentar la carga. Tiene que expulsar el agua de los tanques al mismo tiempo que dispara los cohetes. No quiero preocuparlo, profesor, pero el agua está entrando ahora peor que antes. Lo que antes era una bota, ahora son varias. Y si llegara a tocar alguno de los circuitos eléctricos, la cabina de Supercar se va a ver más iluminada que un incendio. Haré otro intento. Cargando máquinas. Y pensar que yo no quería dibujarme los pies. Bueno, así pasa. Siete mil. Nueve. Once mil. Doce. Doce quinientos. Sigue así, Mike. Aguanta hasta donde sea posible. Quizá no tengas otra ocasión de hacerlo. Trece mil. Esto no le ayuda mucho a la estructura. Catorce mil. Catorce quinientos. Quince mil. Disparo cohetes. Dígale que... Se ha levantado. ¿Qué pasa? Algo me detiene. Creo que me ha atorado en algo. Para las máquinas, Mike. Correcto. Voy a echar un vistazo en el telescopio. Es un cable. He tropezado por un cable, doctor. ¿Hay alguno marcado en el mapa que tienen? No hay ninguno aquí. No me gusta nada lo que está sucediendo. Dígale que apague los instrumentos. Motores, generadores, todo. Pero, mi querido amigo, ¿por qué? Porque ese cable puede estar atado a una mina. Por eso. Y puede ser una de las minas antiguas. Había unas acústicas. Y si es así... Será mejor que le diga que cuando respire... ...lo haga en silencio. Querido Bill... ...no intentará usted bajar con esto. Lo único que sí le aseguro es que no bajaré sin eso. Pero, ¿acaso conoce usted cómo funcionan esas minas? ¡Claro! Usted comuníquese con Mike, ¿quiere? Va hacia piloto. Va hacia piloto. Habla, Mike. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Oigo. ¿Qué hay por allá? Escucha, Mike. Tienes que salir a flote lo más pronto que puedas. Bill cree que se trata de una mina. Pues aquí sigo. Y si su precar ha aguantado esto, creo que podrá aguantar un poco más. Pero lo que aún no sabemos es qué clase de mina será esta, Mike. Es posible que sea de las que ponía la media profundidad. O es posible que sea acústica. ¿Acústica? Sí, explotará con cualquier ruido fuerte. Como las máquinas de supercar. Es decir, que la mina puede explotar en cualquier momento. Aunque Mike ya no volviera a moverla. Sí, puede ser. Y además, una mina tan antigua y con agua salada adentro, no se sabe cuándo explotará. Sigue entrando agua, Mike. Sí, profesor. Pero aún no llega a las conexiones. Me parece que podría aguantar hasta que Bill llegue aquí abajo con su cómico equipo de usos. Lástima que no se me haya ocurrido traer un teléfono. Pero, de todos modos, el alambre solo ha estorbado. ¿Todo listo? ¿Pero qué es lo que piensas hacer? Ir hasta allá, ver lo que sucede y tratar de zafar ese cable. Si puedo librar a supercar, bien. Si no, regreso. Pienso vivir muchos años. Díganle a Bill que se aprende. Si sigue entrando así, tendré que desconectar los circuitos eléctricos. No me gustaría morir electrocutada. Bien, tú sabes lo que haces, Mike. Si tienes que hacerlo, hazlo pronto. Descuide, profesor. Lo haré. Pero, de cualquier modo, entre más agua hay aquí adentro, mejor. Así me será más fácil abrir la cabina de supercar cuando necesite hacerlo para salir. ¿Y Bill? Listo, Dr. Baker. Ahora me sumergiré. Ojalá todo salga bien. Ojalá que Mike logre salir con vida. El supercar es muy fácil de sustituir. Yo no creo que Bill sepa mucho de Minas. Nunca dijo nada de eso. Ya deja de preocuparte, Jimmy. No ganamos nada con eso. Bill ya estará en camino y entre él y Mike harán lo posible por salvarse de Sina. Sí, tiene usted razón. Dr. Baker. ¿Cree usted que supercar soportaría el ataque de un pez? Desde luego, Mike. Claro que sí. ¿Por qué? Porque acabo de ver un pez que viene hacia acá ahora. Es tan feo como una pesadilla. ¿Un pez? Claro que es un pez. Al menos eso es lo que parece. Oiga, va a atacarme. ¿Qué hago, doctor? No estoy seguro. Necesito saber cómo es. Y Bill llegará ahí dentro de unos instantes. Deténgalo. Este pez es tan grande que podría destruir hasta su supercar. Por más razón a un buzo. Deténgalo. Imposible. Ya ha metido al agua. Qué apariencia tiene este pez. Nunca he visto otro igual. Un enorme hocico, grandes dientes y una luz en la cabeza. ¡Vámonos! Con otros golpes más como este, destruirá el supercar. Debe pesar unas cinco toneladas. Si Bill se encuentra con él, es hombre muerto. Vamos, doctor. Piensa en algo pronto. Espera un minuto. Dijiste que tenía una luz. Pues sí, ¿por qué? Entonces probablemente es un pez de las profundidades. Pero ese lugar no es tan profundo. Doctor, ¿se dispone a atacar de nuevo? Mike, sintoniza tu radar en la banda de 400 megaciclos. Correcto. ¿Qué se propone? Haz lo que te he dicho, te explicaré sobre la marcha. Ahora sintoniza tu ultra alta frecuencia en los 200 megaciclos. Listo. Está en 200 megaciclos. Oiga, doctor. Hay un sonido muy agudo que sale de la bocina interna. Bien, Mike. Eso es lo que yo quiero. Ahora, si podemos producir un tono secundario en el campo ultrasonico... Este, déjame ver. Sí, Mike, detona lentamente la ultra alta frecuencia hasta lograr un máximo sonido. Muy bien, doctor. Está subiendo. ¿Qué pasa, doctor? Escúchense, Mike. Si cambias ahora tu ultra alta frecuencia y transmisor, formará debajo del agua una poderosa banda ultrasonica. Y yo espero que el pez se acerca bastante al supercar, recibirá el impacto y se retirará de ahí. Ojalá que así sea, doctor. Sé lo que le habrá sucedido desde el último golpe. Parece que ahora está más calmado. No importa, Mike. Déjalo así como está. Y no lo olvides. No transmitas hasta el último momento. Aquí viene de nuevo. Aquí va, doctor. Ya. Doctor, es usted un genio. ¿Cómo supo que serviría? Mike, me parece que ahora puedo decirte un pequeño secreto. No creí que resultaría. Caray, gracias. Al menos no me lo dijo sino hasta ahora. No veo ninguna señal de Billy. ¿Cuánto hace que salió de él? Se sumergió hace cinco minutos. Bien, si no se parece por aquí pronto estaré tan mojado que saldría yo a hacer el trabajo. Voy a desconectar los circuitos eléctricos. El agua sube. Ahora corto la comunicación por radio. Prefiero estar en silencio a que exploten los fusibles aquí abajo del agua. Desconectando switch principal. No hay nada que hacer ya sino esperar. No hay nada que hacer ya sino esperar. ¿Puedes oírme? Claro que has descubierto. Es una mina. Se enganchó en un ala. ¿Puedes zafarlo? Imposible. Tienes que echarte para atrás. No hay motores. Si lo intento todo el sistema eléctrico hará cortocircuito. Y suponte que yo logro cortarlo. ¿Cómo vas a salir a la superficie? Lo que he pensado hacer es esto. Cuando me enredé en el cable los tanques ya tenían casi la mitad de aire. ¿Me entiendes? Había iniciado el ascenso. ¿Y lo que te tiene detenido? Eso creo yo. Si tú puedes cortarlo creo que lograré salir flotando. Quizá no salga muy deprisa pero flotaré. Bien. Aguanta unos minutos. Tienes que comunicar no es con ninguno de los dos. Mike desconectó el sistema eléctrico. Lo sé doctor Beaker. Lo oí antes de que desconectara el radio. Solo hay que esperar. Profesor. ¿Y cómo va a ser para que suba el supercar? Aun cuando Bill lo libre del cable. Mike no puede usar los motores. Ten mucho cuidado. Hazlo con cuidado y con calma. Lo que espero es que Bill tenga suficiente criterio para no meterse demasiado con la mina. Doctor Beaker. Diga profesor. ¿No tiene ninguna noticia de ellos? Lo único que veo es la boya. Y me parece ver unas burbujas a un lado de... Es posible que Bill ya haya llegado hasta donde está Mike. Oye Bill. ¿Cómo va eso? Pronto acabaré. Pero se me va por algo. ¿Qué cosa? Cuando corte el cable, flotará la mina, ¿verdad? Correcto. Y eso espero. Pues oye esto. O la mina choca contra el radio al salir a flote. Y en ese caso podemos despedirnos de este mundo. Pues no podemos hacer otra cosa. Tenemos que arriesgarnos. O bien, cuando el supercar salga a la superficie puede chocar contra la mina. No vas a poder con esto sin los motores. Es cierto, tengo que intentar ponerlos en marcha. Ojalá que haya tiempo. Ve y corta la mina. Da unos golpes en la estructura cuando acabes. Para poder encenderlos. Todavía no hay noticias, profesor. No hay noticias, Jimmy. Pero no te preocupes. Mike sacará a flote a Superhal de algún modo. Si hay alguien que pueda hacerlo, ese alguien es Mike. ¡Eh, profesor! Creo que he visto algo. Me parece que se trata de un objeto redondo. ¡Es la mina! Bien, los encenderé. Switch principal puesto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Piloto a la base! ¡Piloto a la base! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Hola, Mike! Oiga esto. Voy a tratar de encender los motores del frente si el agua no lo impide. Bill ya cortó el cable y no quiero chocar con la mina al subir. ¿Y no hay peligro en lo que haces, Mike? Eso espero. Prefiero esto a chocar con la mina si salgo a flotes y motores. No estoy de acuerdo. Creo que es demasiado peligroso salir a flote con una mina en la superficie. Entonces, ¿qué sugiere? No me queda mucho tiempo. Será mejor hacerla explotar que inicies el ascenso. ¿Y cree que la explosión no perjudicará a la estructura? No creo que lo haga a la profundidad en que está. La explosión exterior no tiene un alcance tan grande como para eso. Bien, doctor. ¿Cómo lo va a hacer? Esto. Voy a esperar a que Bill salga a la superficie. Luego dispararé a la mina con un rifle desde el camión. Sí, creo que ahí viene ya Bill. Muy bien, doctor. Ojalá sepa disparar un rifle. Creo que no podrá ni sostenerlo. Cuando menos no puedo hacer otra cosa más que esperar aquí tranquilamente. Piloto a la base. Sí, Mike. ¿Cree usted que el doctor Vickers sepa disparar? Pues no me sorprendería, Mike. Pues a mí sí. El viento es más fuerte de lo que pensé. Piloto a la base. ¿Puede oírme? Llamando a la base. ¿Qué oímos, Mike? La explosión puede haber dañado tu radio por un minuto. No, no. Vaya. Ahora intentaremos salir de aquí. Después de todo lo que ha sucedido, no me sorprendería que no arrancaran las máquinas. ¿Me oye, doctor Vickers? Sí, te oigo bien, Mike. Buen tiro, doctor. Ahora a ver qué sucede. Cargando máquinas. Caracol. Un circuito eléctrico se ha mojado. Pero tengo que seguir adelante. Cinco mil. Siete mil. Nueve mil. Toda la cabina se está llenando de humo. Once mil. Trece. Catorce. Disparando cohetes. Eso es. Lo logre y de despacio. Ojalá lo logre. Bien, amigos. Aquí vamos. Ajá, y ahora sí estuvo feo. La próxima vez que hagamos esto lo haré en una bahía solitaria donde no haya minas ni peces hambrientos, ¿verdad? Y pensar que dije que no quería ni siquiera mojarme los pies. ¿Qué trabajo ha pasado, Súper? ¿Cuánto tiempo tardará en arreglarlo, doctor? Oh, no mucho. Yo creo que quedará listo en cinco días. Y estará disponible para su siguiente inmersión dentro de una semana. ¿Qué? ¿Y quién será el valiente que vuelva a sumergirse, Feb? No, no me conteste. Ya sé. Pero te voy a decir un secreto. ¿Qué tal es? La próxima vez que baje, me vas a prestar ese traje del espacio que te pusiste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!